¿Qué es la elaboración de material científico? 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 Se debe acreditar un mínimo del 70% de concurrencia a las mismas, ya sea presencial u en la formalidad online. O sea que ahora es más fácil. Y se debe participar como disertante en una reunión bibliográfica una vez por año de entrenamiento cuando eso sea posible. ¿Por qué digo cuando eso sea posible? Y porque reunión bibliográfica debe haber entre 8 y 10 por año y a lo mejor hay tantos postulantes que no alcanzan a entrar todos. Desde la comisión de certificaciones elaboramos algunas sugerencias a tener en cuenta a la hora de uniformar criterios de cómo, más allá de evaluarlas, cómo presentarlas y cómo armarlas y las modalidades de exposición. Se realizan en forma mensual, hay una por mes, por eso digo son más o menos entre 8 y 10 por año, en la sede del colegio. Aunque hay algunas especialidades que han decidido por su, porque son pocos, y por su comodidad de hacerlo en otro lado. Creo que en micología las hacen en otro lado. Me parece que en hemostasia también las hacen en otro lado. Sí. Bueno. Duran una hora, 45 minutos, una hora diez, y diserta un postulante, un servicio, un instructor, un bioquímico especialista, por ahí dos postulantes en las que son muy concurridas, como ser bacterio, por ejemplo. Hablan dos postulantes en la misma reunión tocando temas que más o menos entren en esos 45 minutos o una hora. Y tienen un coordinador. El coordinador tiene una actividad fundamental y que no es poca. Que lo que hace es, gestiona con las secretarias los horarios y las fechas disponibles de esta aula, que es donde se realizan las reuniones bibliográficas, y tiene en cuenta otras actividades que puede haber, cursos que se den en el colegio, reuniones que haya también en el colegio, y los feriados. Confecciona el programa final, difunde ese cronograma a todos los especialistas y a todos los postulantes, e invita y recuerda a los especialistas de postulantes por e-mail el tema que se va a dar próximamente y quién lo va a dar. Se encarga de que haya un acta donde cada uno la firme y después se pueda acreditar esa actividad, imparte las directivas y resuelve los inconvenientes como cuando hay paro de colectivos, no hay luz, aparece un feriado que iba a ser un lunes pero pasó a ser el otro, y todo eso. A la hora de elegir los temas, pensemos en lo que nos gustaría escuchar y cómo nos gustaría escucharlo. Nadie tiene ganas de venir a aburrirse, porque ya que hacemos el esfuerzo de salir de nuestra casa, de dejar ante nuestro lugar de trabajo para venir, lo aprovechemos lo mejor posible. Los temas deben ser originales, o sea, hoy nadie hablaría de dengue. ¿Por qué? Porque como dengue podrían ser muchos temas y ha habido en este último año a lo mejor 14 eventos de dengue. Diferente si yo digo, voy a hablar de la transmisión de dengue por mosquitos no habituales. Los temas tienen que ser lo más concisos, puntualizados y acotados posibles. ¿Para qué? Para que tenga en cuenta también la gente que no es de la especialidad que puede venir a nutrirse. Como se hacen invitaciones y todo el mundo, todos los bioquímicos saben de qué se va a hablar, saber que si voy a hablar de uso de la vacuna de HPV, a lo mejor hay mucha gente que le interesa y viene a escucharlo. Pero si yo pongo simplemente HPV, va a haber gente que va a decir, ¿y de qué van a hablar? ¿Del hisopo? ¿De quién saca la muestra? ¿Cómo se hace el análisis? Por lo tanto, desde el principio, cuando yo hablo y me comunico con el coordinador para decirle, yo puedo dar la reunión bibliográfica de octubre, mi tema va a ser tal, con puntos y coma. Idealmente es muy útil y es muy divertido, por así llamarlo, plantear una disyuntiva, un conflicto, una inquietud, un problema. Deben tener alguna relevancia para la práctica bioquímica. O sea, si yo hoy vengo a hablar de tratamiento de citomegalovirus, que el tratamiento lo hace un médico, y exponer casos de trasplantados con citomegalovirus, donde como bioquímico intervine poco, o donde no se hace una determinación bioquímica, eso está como fuera de contexto. Por eso, que tenga una participación el bioquímico y o el laboratorio. Y debe comprender una actualización. Si yo voy a hablar de reacción de Judelson para brucelosis, y sabemos que es una reacción que tiene cuánto, 40 años, 50 años. Entonces, diferente si voy a hablar de perspectivas actuales en el diagnóstico de brucelosis. Ahí sí, la voy a poder complementar. Pero hablar de reacción de Judelson es una cosa que está... No es lo mismo hablar de Chagas, de diagnóstico de Chagas, a de nuevas tecnologías para el diagnóstico de Chagas. Por eso tiene que ser una actualización. El título tiene que ser descriptivo en sí mismo, es decir, todo el que lea el título tiene que saber de qué voy a hablar. La introducción debe ser concisa, a partir de una bibliografía reciente, no más de 5 años. Y debe justificarse, ¿por qué elegí eso? Porque si no, es como decir, vengo a hablar de algo que no me interesa ni a mí. El desarrollo debe ser coherente con el título y con la introducción. No le puedo mentir a la gente que si voy a hablar de vacuna de HPV, llegue y hable de los genotipos de HPV. Debo evitar proveer gran cantidad de números, cifras, porcentajes, que no aportan conclusiones. O sea, si yo a usted hoy le empezara a decir, el 88% de los pacientes con citomega lo van a hacer una reactivación en el futuro, al tercer porcentaje, ustedes ya se olvidaron del primero. Entonces, tengamos en cuenta eso, que es preferible decir la mayoría y no el 88, el 22 o presentar tablas gigantes con números, números, números que en definitiva no sacamos nada y no nos queda nada. Y se recomienda fuertemente hacer énfasis en comparar datos obtenidos por diferentes autores o por diferentes metodologías o nuevas tendencias del diagnóstico. Finalmente, tratemos de arribar a una conclusión clara e inequívoca de los temas planteados. Yo he estado en muchas reuniones bibliográficas que el disertante termina diciendo y bueno, no sé. No, no me vas a decir no sé, quiere decir que me engañaste. Vos tenés que saber y me tenés que decir si a tu criterio es mejor hacer una ELISA o una emaglutinación para Chagas y en qué condiciones y cuándo. Es decir, tenemos que arribar a una conclusión. Es muy ameno interactuar con los participantes, generar discusiones, hacer preguntas al auditorio, hacer encuentras entre los presentes, conocer sus opiniones, comentar experiencias personales y exponer datos clínicos. Son muchas las bibliográficas que empiezan a ver qué hacen en tu centro, qué hacen en el tuyo y qué hacen en el tuyo para el mismo diagnóstico, para la misma patología. Salimos de las bibliográficas y vamos a las revisiones bibliográficas, que en este momento, y según el nuevo reglamento, es una opción para recertificar, es decir, para recertificación de los 5 y 10 años posteriores a que yo recibí mi título, es decir, para la primera y segunda recertificación. Una revisión bibliográfica, un review, es un texto científico que se basa, en vez de en experimentos que yo hice, en base a publicaciones de otras personas. No es cortar y pegar indiscriminadamente un pedacito de lo que dijo este, de lo que dijo este, de lo que dijo este, porque eso es un plagio. Y el plagio, ustedes saben, es un delito. Cosa que tuvimos uno hace dos años, creo. No es hacer un resumen tampoco. No es transcribir todo lo que encontré, ni tampoco es traducir y pegar. Implica un análisis crítico de la información científica ya publicada en un determinado tema conocido. Y es un proceso de elaboración de conclusiones a partir de un tema planteado que surge de la revisión de la literatura ya publicada. Es decir, yo puedo hacer una revisión bibliográfica sobre diagnóstico de toxoplasmosis, por más que no haga diagnóstico de toxoplasmosis. Me voy a basar en los resultados de otros y en las comparaciones de otros para decir las ventajas y las desventajas del automatizado, las ventajas y las desventajas de la malnutinación, las ventajas y las desventajas de la inmunofluorescencia. Pero no las hice yo, sino que expongo críticamente las comparaciones que hicieron otros. Ahí estamos. ¿Cómo es el proceso? Primero tengo que elegir o identificar el tema que va a ser sujeto de revisión. Tengo que decir, sobre esto voy a escribir. ¿En base a qué? A patrones, conflictos, tendencias y vacíos que puede haber en nuestro medio. Tengo que buscar, evaluar y elegir la literatura ya publicada. Generalmente de los últimos 5 o 10 años, no irme más de eso. Y tengo que sintetizar la información en base a los objetivos que yo mismo me planteé. Porque así como en un trabajo científico yo me planteo objetivos, en una revisión bibliográfica también me planteo objetivos, que es llenar el espacio vacío que está ahí. Hablar de si esta tendencia está realmente comprobándose como tendencia o no. Después tengo que escribir y finalmente tengo que revisar lo que escribí. ¿Cuáles son las reglas? Por eso, hablaba recién con un colega, por eso dejamos de lado las monografías. Porque las monografías eran como que eran tierra de nadie. No tienen reglas. Y se prestaban a muchísimas confusiones. Y nos pasó tener monografías de monografías.com. Si ustedes hoy entran y ponen HIV, monografías.com, hay infinidad. Y tuvimos eso también. Entonces, por eso nos volcamos a las revisiones bibliográficas que estaban como un poco más tabuladas. La longitud de una revisión bibliográfica es de 8.000 a 40.000 palabras. Ahora los programas las cuentan, no hace falta que vayamos nosotros con el lápiz contándolo. Y fíjense, esto lo saqué, ya van a ver de dónde. Fíjense, el título tiene que ser corto. Tiene que ser acotado, conciso, corto y admite subtítulos. El resumen, de 200 a 300 palabras. Describe los temas a cubrir sin dar detalles específicos, es una cosa general. El resumen. E informa de los objetivos y de las conclusiones a los que llegue. O sea, el resumen es una mini revisión bibliográfica. La introducción es del 10 al 20% de todo lo que voy a escribir. Entonces, esto me sirve para que si escribo 40.000 palabras, la introducción no pueden ser 20.000. La introducción tiene que ser un pedacito. Si no, el desarrollo pasa a ser menos importante. Provee información sobre el contexto, indica la motivación para realizar la revisión, define el espectro, plantea los interrogantes, que son los objetivos. El cuerpo es la parte principal, del 70 al 80%, tiene que tener una estructura coherente, organizada en subtítulos. Expone todos los aspectos del tema dentro del espectro definido en la introducción. O sea, yo en la introducción definí sobre qué me voy a ocupar y en el desarrollo me ocupo de eso. No empiezo a agregar cosas. La conclusión es del 5 al 10% y contesta el interrogante que yo tenía al principio. Planteado en la introducción. Provee interpretaciones del autor, plantea nuevas preguntas, aún no resueltas, y debe dejar un mensaje claro. Igual que en la bibliográfica. Yo tengo que terminar con un mensaje claro. Pero, sirve o no sirve, o la mayoría de la evidencia opina que sí sirve. Los agradecimientos son reconocimientos a aquellas personas que me ayudaron a escribir la revisión bibliográfica. A lo mejor no directamente los que me ayudaron. Los que hicieron trabajo por mí, los que me cuidaron los chicos, los que me dijeron hoy quédate en tu casa a estudiar y no vengas a trabajar y te podemos cubrir. Y finalmente la bibliografía. Tiene que tener por lo menos 30 citas bibliográficas. Y el 80% tiene que pertenecer a los últimos 10 años. Ahora sí saquen la foto porque el resumencito que yo les dije es de estas publicaciones. Que creo que estaban en la página de Cóbico. Esto es de un... Salió en la revista iberoamericana de enfermería comunitaria. Este es del 2008. Este era revista de la paz. Médica de la paz. Fíjense que es del 2009. Este está en inglés, pero dice 10 reglas simples para escribir un review de la literatura. Es del año 2013. Y es como si fuera un tutorial. Si usted ya hizo esta, siga el paso que sigue. Siga, siga, siga. Y este es de la Universidad de Zürich, donde es mucho más profundo y mucho más largo, pero está muy, pero muy bien estructurado. Es imposible perderlo. Bueno. Llegamos ahora a presentación en congresos y publicaciones en revistas científicas. ¿Por qué los pongo los dos juntos? Porque un mini... Yo en un congreso voy a exponer resultados de mis experimentos. Y en un trabajo científico también voy a exponer resultados de mis experimentos. Tienen la misma estructura. Lo que los va a diferenciar es la longitud y donde uno lo presenta. Pero tienen las mismas estructuras y los mismos condicionamientos. ¿Qué es lo fundamental y por eso lo puse tan grande? Definir los objetivos. El objetivo es más importante que el título. El objetivo es más importante que material y métodos. El objetivo es más importante que la bibliografía. Porque en el objetivo yo voy a volcar mi interés. Voy a volcar la pregunta que me estoy haciendo. Y si no tengo objetivo, por más que tenga material y métodos, no llego a nada. O sea, para mí sería al vicio decirles a ustedes, hago 150 análisis de HIV por día, si no digo, ¿para qué? Y tiene que tener, después de los objetivos, una planificación de cómo los voy a llevar adelante y una coherencia. ¿Cuándo tengo que empezar a pensar en el trabajo de investigación? El día después a que me aceptaron la carpeta. Porque si no, lo que hace la gran mayoría dice, junto horas, junto horas, y cuando llego a las 1500 horas, empiezo a pensar que tengo que hacer un trabajo de investigación. Hay, a partir de ahí, los que lo empiezan a plantear y en seis meses no llegan. Porque no llegan a juntar los casos. Porque si los objetivos no están bien planteados, y cuando uno habla de objetivos, habla también de a quién le voy a hacer el estudio, cuáles van a ser mis sujetos, llego con un montón de datos, dos meses antes de rendir, y cuando me pongo a ver cuántos de esos datos realmente sirven, tengo que sacar, a este paciente le faltó la gota y la GPT. A este paciente llegó más tarde. A este paciente, nos pasó con un trabajo que evaluamos hace muy poquito, que cuando llegamos a ver, solamente el 10% de todos los pacientes le habían hecho todos los estudios que había que hacerle. Entonces, por ejemplo, decían, para evaluar esto hay que hacer gota y GPT. Y de los 40 pacientes le habían hecho gota y GPT a 4. No se puede sacar ninguna conclusión a partir de eso. Hay que sacar 4 pacientes. Entonces, cuando ocurre eso, sacan 4 por esto, 4 por aquello, 4 por más allá, y nos quedamos con 10. Y con 10 no llegamos a nada. Bueno, ¿qué tienen que tener los puntos fundamentales? Las partes. Un resumen. La introducción con los objetivos. Materiales y métodos. Los resultados. La discusión. La bibliografía. Los agradecimientos. Y los conflictos de intereses. ¿Qué es lo que yo primero tengo que tener claro? El objetivo. No empiezo por nada más. El objetivo tiene que ser mi primer... Antes que el título. El objetivo de lo que yo quiero. De la pregunta que quiero responder. Tiene que ser lo primero que tengo que buscar. Por supuesto que yo escribo la introducción en base a los objetivos. Si mi objetivo es conocer los genotipos circulantes en Córdoba de dengue, voy a hablar de dengue y de sus genotipos. No voy a hablar ni del diagnóstico de dengue, muchas gracias, ni del diagnóstico de dengue, ni de los mosquitos que transportan el dengue, que son vectores, ni voy a hablar del dengue en Cuba, ni voy a hablar del dengue en Australia, voy a hablar de Córdoba, de las últimas epidemias, de los genotipos que circulan y cómo se determinan los genotipos. Si eso fue mi objetivo. Porque hemos tenido muchos trabajos con introducciones que parecen monografías y cuando llegan al objetivo nos damos cuenta de que escribieron seis páginas, que el objetivo es uno solo y es chiquito así y que uno podría tachar párrafos completos y no alteraría la cantidad de cosas que tiene. Ustedes me dirán, más vale que sobre que a que falte. Y sí. Pero si cuando ustedes van a ver una película, pasaron 20 minutos y la película no empieza, se levantan y se van. Acá pasa lo mismo. Entonces, yo escribo la introducción a partir de los objetivos que tengo definidos. Y a partir de esos objetivos escribo material y métodos. Porque son la forma, el medio, con que voy a llevar adelante esos objetivos. En material y métodos voy a poner los pacientes, los criterios de inclusión de los pacientes, todas las metodologías que use. El análisis estadístico que voy a utilizar según los datos que vaya a obtener. Vuelvo a hacer hincapié en los criterios de inclusión. Hay veces que se hacen matetes, por así llamarlo, grandes líos con, pongo una tabla, no pongo una tabla, le pongo esto. Y ustedes se dan cuenta que habría que empezar a sacar datos porque la persona no tiene claro cuál fue el criterio de inclusión. Si mi criterio de inclusión fueron pacientes a partir de 10 a 20 años con glucosa elevada después de las tantas horas, bueno, me pongo en mi centro en esos pacientes. No voy a empezar a buscar que a lo mejor había uno que tenía 22 y después digo, el que tenía 22 también lo incluí y el que tenía 8. Cuando uno define los objetivos, define los criterios de inclusión y define los análisis que le va a hacer a esos pacientes, entonces está hecho el 50% o más del trabajo porque trabajar y poner y pipetear lo hacemos muy fácilmente y para después que no nos enfrentemos a tener que descartar pacientes y quedarnos con muy poquitos y con conclusiones de que no nos llevan a nada. En el apartado de resultados van a ser mis resultados de los métodos que apliqué y con la estadística que yo definí en material y métodos que iba a usar. A partir de ahí sigue la discusión. La discusión es sinónimo de confrontar. En la discusión yo voy a confrontar los resultados que yo obtuve con los que obtuvieron otros. Si me dieron igual que los otros, fantástico. Ahora, si me dio diferente, tengo que decir por qué me dieron diferente. Porque cabe la posibilidad de que trabajamos en forma diferente o cabe la posibilidad de que yo metí la pata. Entonces, lo que le da a mi trabajo de investigación validez es la confrontación con otros. Es lo que dicen, lo que yo estoy diciendo no es descabellado. Esa discusión es muy útil que tenga y que esté ordenada según los resultados. Es decir, si yo tengo tres resultados, tres conclusiones en los resultados, tengo que discutir cada uno de esos resultados. Mi discusión tiene que tener tres párrafos, por lo menos. Donde yo digo, la glucosa me dio alta como a Juancito, ta 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 que trabajó en México. La glucosa me dio elevada no como Pedrito que trabajó en tal lado y la causa por la cual no me dio igual y bueno, porque él trabajó con pacientes de 20 a 25 años o de 15 a 25 y los míos son de 10 a 20. Esa confrontación es lo que le da, vuelvo a decirles, validez y peso a mis resultados. Tenemos, hemos tenido casos de discusiones terriblemente extensas que parecen monografías de lo que se habla y que el diagnóstico y que las políticas pero que no discuten los resultados que esa persona obtuvo. En ese caso que tenemos que hacer empezar a tachar, tachar, tachar y nos ha pasado de decirle a este trabajo le falta la discusión concretamente. Después de eso viene el resumen. Es lo último que hago el resumen porque el resumen es un mini trabajo. Muchas revistas piden que el resumen esté dividido en ítems como está dividido el todo el trabajo. Es decir, que el resumen deberá tener generalmente se ponen límites de palabras y bueno, va a tener que tener un 25% de introducción y va a tener que nombrar los objetivos, va a tener que tener un 25% de materiales y métodos, un 25% de resultados y un 25% de la discusión. Si les creo que el resumen es cortar y pegar porque uno va sacando las cosas principales de introducción, materiales y métodos, resultados de discusión y eso es lo que pega en el resumen, en el resumen bien digo. A partir de eso, bueno, acá podemos hablar de bibliografía. La bibliografía tiene que ser la necesaria. Si ustedes me preguntan ¿cuánto? Y yo hoy les diría que entre 15 y 25 citas bibliográficas está bien. Siempre y cuando sean trabajos importantes, siempre y cuando sean presentaciones en congreso. ¿Se puede poner como cita bibliográfica una presentación en congreso? Sí, se puede. Pero no tiene el mismo peso una presentación en congreso a un trabajo publicado. ¿Se pueden poner como cita bibliográfica capítulos de libros? Sí, se puede. en el formato correspondiente. Publicaciones online sí se pueden en el formato correspondiente. Tratando de que sea siempre lo más actualizado posible. Los agradecimientos nuevamente es para la gente que me colaboró pero que no hizo tanto como para ser un autor. Y los conflictos de intereses se refieren ¿a qué? Si a mí vino el laboratorio Roche, ahora por ejemplo ya salió a la venta el anticuerpo IgG de Chagas por electroquimio y luminescencia que lo hace Roche. Si Roche viene y me dice toma mil determinaciones para tu laboratorio usalas y yo hago una publicación sobre esas mil determinaciones tengo que declarar que Roche me las regaló. Porque si yo digo el té de Roche es excelente y después resulta que no es tan bueno bueno voy a justificarme diciendo che y me las habían regalado. Es una forma de justificarme. Eso se llaman conflicto de intereses. Se da muchas veces si yo soy el por ejemplo si Roche volviendo al tema del Chagas va a sacar una publicación muy grande que está por salir sobre la evaluación en toda Latinoamérica que es donde hay más Chagas en el mundo de su test de Chagas pero ellos la auspician. Entonces tienen que decir ten en cuenta de que esto lo pague yo y que a lo mejor yo digo que es bueno pero puede haber su sesgo porque lo pague yo. A eso se refiere conflicto de intereses. Vamos a la corrección de los manuscritos. Un manuscrito es lo que ustedes van a traer al colegio bioquímico y le van a dar a la secretaria o se lo van a mandar por email para que nosotros no es un trabajo todavía es un manuscrito. Tiene dos instanzas de corrección. Uno es la subcomisión el fondo. Yo que soy virólogo no sé si la Escherichia coli es un gran positivo o un gran negativo. La subcomisión de bacteriología cuando ustedes escriben va a decir ah es verdad o lo que está diciendo el colega no es así. Yo que sí soy virólogo voy a saber a lo mejor que el parvovirus es un virus desnudo y el rotavirus es un virus desnudo y el dengue es un virus envuelto. La doctora Salgado que es de otra especialidad lo más probable que eso no lo tenga presente. Pero yo tampoco voy a saber como virólogo si el pH como está en una cetoacidosis o una cetoalcalosis o lo que fuere. Eso es lo que corrigen las subcomisiones. El fondo. Se fijan que lo que dice el colega de la bacteria tal es algo real. Y después hay una instancia de forma que la lleva adelante la comisión de redacción. Esa forma es lo que tratamos y está muy bien explicado no sé si muy bien pero al menos bien porque hacemos esfuerzos para que así sea también en la sugerencia de publicación en la página del colegio de bioquímicos. ¿Cómo van los títulos? ¿Qué tamaño de letra tienen los títulos? ¿Cómo se detallan los autores? ¿Cómo se detalla a qué lugar pertenecen? ¿Cómo hago para comunicarme con ese autor? Los subtítulos los párrafos los puntos la coma las citas bibliográficas graves problemas con las citas bibliográficas el nivel de significancia. Si yo pongo en una tabla que el 8,0% de las personas tienen tal característica no puedo poner en la columna del lado el 9,48 la significación tiene que ser una o es 9,5 o al otro le pongo 8,00 ¿me entienden? En eso nos fijamos hay una forma de nombrar las tablas y hay una forma de nombrar las figuras a la tabla el título va arriba o va abajo y a las figuras el título todas esas cosas hacen que le demos a nuestra publicación una uniformidad porque si no nos van a decir esto es un nido de gatos cada uno publica como quiere ahí nos damos cuenta muchas veces que hay que las subcomisiones deberían haber sido más enfáticas a la hora de exigir que estos trabajos sean excelentes les voy a contar una anécdota que me pasó a principios de este año me mandan un trabajo yo soy comisión de redacción y también subcomisión de virología pero como comisión de redacción me mandaron un trabajo de que estaba muy bien la introducción estaba muy bien hecha le sobraban cosas pero cuando no les sacaba quedaba muy la verdad muy concisa y era bueno el objetivo pero en los resultados decía del año 2000 al 2010 hubo tantos casos y hubo muchos más casos del 2010 al 2015 entonces yo no puedo concluir que hubo muchos más me tenés que conteste me tenés que decir cuántos más lo tengo que cuantificar y me tenés que decir si eso es significativo o no es significativo fueron dos meses a los dos meses me contestó que si eran significativos los aumentos entonces le contesté pero me tenés que decir con una P menor a 0,05 o menor a 0,0001 si era significativo o no y qué test estadístico utilizaste a los dos meses me llegó un trabajo diciendo que los aumentos no eran significativos ¿por qué? porque hizo el test estadístico seis meses más tarde cuando eso tendría que haber estado el primer día en material y métodos el test estadístico que se usó fue tal como esa tenemos ejemplos que por ahí nos rompen la cabeza que le falta discusión y que a lo mejor para su comisión dice sí está dice más o menos pero en esto hay que ser rigurosos ¿saben por qué? porque esto queda escrito y porque el día de mañana no solamente la subcomisión ni la comisión de certificaciones nuestros propios colegas nos van a decir y nos van a hacer saber que lo que escribimos che fue un bodrio y eso sería triste por eso que lejos de ser este en las subcomisiones y en la comisión y en la comisión de redacción lejos de ser de mochar de sacar y de ser obros lo que queremos es que ustedes le saquen el mayor jugo a sus trabajos porque creo que hemos rechazado uno o dos trabajos en los últimos ocho años ¿por qué? y porque nos ponemos a trabajar con ustedes para decir para marcar muy de cerca cuáles son esas diferencias esto sería muy fácil mucho más fácil para las comisiones y las subcomisiones si los instructores y también hago media culpa porque yo también soy instructor si los instructores seguiremos de cerca el trabajo de nuestros postulantes fíjense que yo hace un rato les dije en la anterior que el trabajo cuando es presentado tiene que tener la conformidad de todos los autores porque nos pasó de gente que nos vino a reclamar diciendo que ellos no habían escrito ese trabajo o que lo habían mandado cuando estaban de vacaciones y que ellos creían que ese trabajo estaba mal escrito lo hemos tenido o postulantes que estaban peleados con sus instructores y que querían recibirse y traían el trabajo y el instructor después nos mandaba decir che yo no sé lo que puso ahí y lo que está puesto yo no me hago cargo ni me hago responsable pasa lo que es ley para nosotros en lo que hace a cómo escribir un trabajo científico está en la página de Cóbico bueno esto ahora hay una nueva página y está mucho más remozada pero es el nuevo instructivo para publicaciones de trabajos científicos fíjense que hay un reglamento para publicaciones web que es del año 2016 y ahí hay una ficha donde ustedes dicen cuál es el título cuáles son los autores y cuál es la firma de conformidad de todos esos autores de lo que nunca nos tenemos que olvidar es de los tiempos porque un trabajo se madura yo les puedo asegurar de que si ustedes tienen tiempo lo van a escribir lo van a dejar cinco días y cuando lo lean de nuevo van a decir cómo no me di cuenta de que esta frase tenía que ir más abajo o que no es totalmente deductivo o les puedo asegurar qué pasa la elaboración requiere tiempo la escritura requiere tiempo y maduración y la corrección requiere tiempo porque la gente de la subcomisión correspondiente tiene que meterse en la cabeza lo que ustedes quisieron escribir lo que ustedes quisieron probar nos pasó una vez con un trabajo de bacteriología que nos costó muchísimo entenderlo decía el título era comparación de métodos eran de tres métodos para estreptococcus agalactae me parece comparación de tres métodos para estreptococcus agalactae y había era un seguimiento de 15 años y había 9000 pacientes era un trabajo para publicarlo a simple vista en una principalísima revista internacional pero cuando lo empezamos a leer nos dimos cuenta que de los 15.000 a 5000 le habían hecho una metodología perdón a 3000 le habían hecho una metodología durante 5 años a otro 3000 le hicieron otra metodología los 5 años siguientes y a los otros 3000 otra metodología los 5 años siguientes o sea se comparaban los porcentajes de positividad pero con tres metodologías diferentes y nos costó muchísimo entenderlo hasta que la llamamos a la persona que lo había escrito y nos dijo sí es así pero no estaba escrito no estaba claro por eso que requiere tiempo que uno se meta en la cabeza lo que esa persona quiso pensar quiso comprobar que lo corrijamos que le podamos tener el ida y vuelta que le podamos buscar la vuelta hay gente que dice ¿y ahora cómo hago? saca datos muchas veces la solución es sacar datos sacar los dispares como para quedarnos con los criterios de inclusión que yo elegí al principio con los que realmente sirven todos los autores son responsables solidarios de lo escrito yo no puedo decir no estoy de acuerdo con lo que yo mismo escribí y una revisión bibliográfica o un trabajo de investigación deficiente delata una falta de atención al postulante quiere decir que yo como instructor no le hice el seguimiento necesario no lo conduje como dije y me comprometí que lo iba a conducir gracias por su presencia y espero que esto contribuya a que un trabajo científico sea un escollo cada vez más chico la clave es empezar temprano nos gustó gracias